Finalmente, abren las compuertas y están en carrera, George Minot, en los primeros 100 metros, ya tiene tres cuerpos de ventaja, Pitkin County, para el segundo lugar a dos, en el tercero, la Pindana Cabeza, en el cuarto, Kuroslu, el quinto, a uno y medio, es de Lightning Hall, sigue dominando en los primeros 400 metros de carrera, George Minot, dos cuerpos de ventaja, ya doblando la primera curva, dos y medio, ahora sobre Pitkin County, a uno, dos y medio, en el tercero, La Pindana, a medio, Kuroslu, en el cuarto, a uno, en el quinto, luchan, Papa Star, y Lightning Hall, entrando en la recta lejana, George Minot, sigue dominando por tres cuerpos, Pitkin County, al segundo lugar, a cinco, La Pindana, en el tercero, a medio, en el cuarto, se coloca afuera, Lightning Hall, a medio, en el quinto, luchan, Papa Star, adentro, y Kuroslu, a la parte de afuera, se acercan ahora a los 800 finales, Pitkin County, pasando a la delantera, y despega dos cuerpos para el segundo, pasa a ocuparlo ahora, el ejemplar, Lightning Hall, en pelea con La Pindana, en los 600 metros finales, Pitkin County, está cediendo a la delantera, La Pindana, y Lightning Hall, en fuerte lucha, se acercan ahora a los 400 metros finales, Lightning Hall, despega medio cuerpo en la delantera, La Pindana, no se rinde adentro, y vuelve a la carga, entrando en la recta final, Lightning Hall, domina por medio cuerpo, La Pindana, sigue insistiendo adentro en el segundo, el resto está muy lejos, aquí en los 125 finales, Lightning Hall, medio cuerpo al frente, se despega ahora por tres cuartos de cuerpo, un cuerpo, Lightning Hall, ya tiene la carrera, ganando, por dos cuerpos el segundo, de La Pindana, tercero avanzando tardíamente, please, Mr. Postman, el resto atrás, con George Minot, en el último lugar.